Hace poco más de un año, un sector de la serranía guaralina quedó sepultado a raíz de un deslizamiento. Por su parte, la congresista Olivos medió ante los ministerios la ayuda necesaria. Incluso se logró la asistencia económica para los niños que quedaron en orfandad. Nunca vine en campaña a La Perla, ahora vengo como congresista a trabajar. Ya he trabajado desde mi despacho y ahora estoy aquí en campo trayéndoles buenas noticias. Y me llevo compromiso, regreso en 20 días a traerles respuestas. El gobierno central y regional habría dejado en abandono a los comuneros de la zona. El temor actual es que se originen nuevos desastres. Mientras tanto, la legisladora ha enviado oficio a la presidencia del Consejo de Ministros y al Gobierno Regional de Lima para que ejecuten las recomendaciones que realizó el Instituto Geológico del Perú. Entre ellos, la reubicación de 29 viviendas y la implementación de equipos de alerta temprana. Lo que exijo de inmediato al gobierno es la reubicación inmediata para la gente de esta zona de La Perla. Que esto no vuelva a pasar. Otra de la situación. Tenemos aquí un canal de regadío. Necesita revestimiento, necesita cemento. Necesita por lo menos 200 hectáreas de revestimiento para que el agua no sea filtrada en la tierra y se pierde. ¿Por qué? El que llega al último es el agricultor que menos tiene agua, porque se va consumiendo con la misma tierra. Y estamos a hora y media de Guaral. Olvidados nuestros agricultores de la provincia de Guaral. ¡Qué vergüenza! Finalmente, la parlamentaria viene coordinando para que el Ministerio de Vivienda continúe entregando el bono de arrendamiento de emergencia. Esta ayuda se da por dos años. Sin embargo, tras un año, habrían dejado de otorgar esta ayuda. No queremos más desastres, no queremos más muertos. Nuestros agricultores nos necesitan y seguiré cumpliendo con ustedes. Así que yo regreso. Hasta la próxima. Gracias.